suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido muy importante mañana de vida o muerte fuera de casa el Diego Armando Maradona octavos de Champions contra Nápoles el Barça y sobre todo Xavi se la juegan mañana y esto fue lo más destacado de la rueda de presa que ha dado esta tarde el EGARESE previo al partido de mañana contra Nápoles vamos a por ello crec que és l'escenari perfecte per fer un gran partit davant d'un Nápoles doncs que sí que canvia l'entrenador de manera sorprenent a 24 hores potser del partit els seus motius tindran i bé però és un entrenador que coneix la casa no coneix els jugadors que ja ha estat aquí d'assistent bé per nosaltres és no és fàcil preparar aquest partit perquè amb el canvi d'entrenador no sabem exactament que ens deparararà el partit però bé l'important som nosaltres pensar que hem de fer les coses bé tant en atac com en defensa mostrar molta personalitat estem davant del del vigent campió de l'escudeto per tant és un gran rival tant a nivell col·lectiu com individual sobretot destacaria els els tres davanters que tenen tant Politano o Simens i Juga i Cavaschelia per mi són futbolistes de primeríssim nivell. Hola Xavi aquí a l'altra esquerra Xavi Lemus de TV3 tenint en compte la trajectòria que porteu de punts 10 de 12 en els últims partits de Lliga i que el Nápoles diríem que arriba en un moment fluix depenent una mica també d'aquest nou entrenador d'alguna manera assumeixes l'etiqueta de favorita en aquesta eliminatòria? Gràcies. No jo crec que està al 50% no? Som equips que d'alguna manera venim de guanyar venim de guanyar la Lliga i ells els escudeto aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols la nostra està sent irregular però bé demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. Els favorits us deixo a vosaltres al final nosaltres ho hem de demostrar el camp per més que parlem al final és demà. Demà a les 9 hem de demostrar que som millor que el Nàpols i d'aquí unes setmanes també a casa. Per tant és moment de parlar al camp. No va d'això de som favorits i després no rendir que és el moment de mostrar la millor cara sobretot al camp. Joel Gadea per la portaria de BTV et volia preguntar per la figura de Robert Lewandowski que acumula tres partits de Lliga seguits marcant. Com d'important és per vosaltres un jugador com Lewandowski en aquest nivell per si t'estan marcades partits tan importants com el de demà? Gràcies. Per Lewandowski i per Frenkie i per Pedri i per tots els futbolistes jo crec. Ara veníem parlant amb el Frenkie que és l'escenari ideal per un futbolista demà. Champions, vuitens de final, escenari perfecte per mostrar tot el teu talent, tota la teva personalitat. Bé, per mi també com a entrenador, motivat, estic molt il·lusionat, esperançat que podem fer un gran partit, res més. I el Robert és un gran líder, ho està demostrant, que potser no passava el seu millor moment amb el tema golejador i ha tornat a fer gols, ha tornat a mostrar el que és, un líder natural. Bona tarda, Germán García de Radio Nacional. ¿En qué te cambia a ti el planteamiento de cara al partido de mañana el hecho de tener un nuevo entrenador el Nápoles y que haya sido además tan de sopetón que prácticamente no era esperable que ante una eliminatoria tan importante como esta se hubiese ese cambio? ¿Y en qué crees tú que te puede modificar lo que has podido trabajar hasta ahora el hecho de que el rival tenga un entrenador distinto? Pues no lo sé, mañana veremos qué dibujo táctico utiliza, pero nos cambia poquito, la verdad. Nosotros estamos mirando también de qué manera pueden jugar, han jugado con línea de 5 con Mazzarri, con Calzona no han jugado nunca con línea de 5, pero te lo pueden hacer, línea de 4, 4-3-3, bueno, el dibujo sí es importante, pero no lo más importante para mí. Lo más importante es nuestro equipo, nuestros futbolistas, que estén cómodos, que se sientan bien, que tengamos el dominio del partido, para mí es fundamental independientemente del entrenador contrario y del equipo contrario. Xavi, buena tarda. Buenas tardes. María Albech de la Cadena SER. Acaba de decir aquí Frenkie de Jong que está muy cabreado con la prensa porque se publican mentiras sobre su futuro y que él quiere estar muchos años en el Barça. O sea, no sé qué te parece este mensaje y si a ti te parecería un error que el club le pusiera en el mercado este próximo verano. Bueno, se ha explayado Frenkie y lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo. O sea, cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie. Para mí es un futbolista fundamental, ahora conmigo como entrenador y creo que futbolista para muchos años en el Barcelona, pero ya depende del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz y es un futbolista capital para mí, para mi esquema. Hola, Xavi. ¿Qué tal? Raúl Fuentes, Radio Marca en directa. Al hilo de las palabras de Frenkie, de ese cabreo que tiene él y quizá alguno de los compañeros por lo que se habla y por lo que se dice estas últimas semanas, mañana por el escenario y la competición es el partido ideal para cerrar bocas. Bueno, nosotros no jugamos para cerrar bocas. Nosotros jugamos para la afición, para el barcelonismo, para la gente que sigue al Barcelona y que quiere el bien para el club. Nada más. Y para nosotros mismos también, nuestro prestigio. Mañana es Champions. Mañana es Champions. El foco no es la crítica ni la injusticia. El foco es que está para mí, que estamos en octavos de final, que es un escenario magnífico, que hace dos años, por desgracia, que el club no está en octavos de final y para mí este es el foco de atención. Mañana es un escenario magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir. Competir mañana. Alfredo Martínez, Onda Cero. Un poco la línea de lo que estás comentando. Ahora llega la hora de la verdad, de la competición europea. Tienes una pequeña espina clavada precisamente de que en Europa como entrenador tú ya has ganado una liga, has ganado la Supercopa. Quizás tienes esa pequeña espina clavada. ¿Y crees que es la gran baza la que has irse este año? No, pero la hora de la verdad también era en el campo del Porto y con el Porto en casa y con el Shakhtar. Y si pasamos a cuartos seguramente me diréis que es la hora de la verdad ahora en partir de cuartos. Bueno, esto es así. Mañana el objetivo claro es pasar a cuartos de final, en la eliminatoria. Y disfrutar del momento. Competir y disfrutar. Nada más. Pero sí, la asignatura pendiente del club en este sentido es la Champions en los últimos años. Y ojalá podamos competir bien mañana y en Montjuic. Hola, Xavi. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. Es tu primera eliminatoria de Champions como entrenador, unas semanas después de comunicar que te irás en junio. ¿Sientes más o menos presión? ¿Cómo lo afrontas? Porque claro, es la primera vez que te sientas a dirigir unos octavos de final y puede que sea la última. ¿Cómo lo vas a vivir? Igual que si no hubiera anunciado. Para mí es el Barça, es el club de mi vida. No cambia nada. Estoy muy ilusionado, muy esperanzado, motivado. Intento transmitir mi motivación a los futbolistas. Es la Champions. No cambia nada. A prepararlo de la mejor manera posible para que los futbolistas puedan competir y dar su mejor nivel mañana. No cambia absolutamente nada. Presión la que, desde el primer día, la máxima, la exigencia máxima de estar en el Barça. ¿Perdona, Xavi? ¿Cualquier futbolista del Barça siente injusticia? ¿Entiendes perfectamente a De Jong? ¿Lleváis, desde el 2016, haciendo ridículo en Europa año tras año? ¿Estamos en la ruina? ¿Tenemos que vender a media plantilla en verano para poder fichar? ¿No estamos clasificados ni para el mundialito de clubs? ¿Y tú vienes ahora mismo, Xavi? Y dices que los futbolistas, entiendes a los futbolistas del Barça, que sienten injusticia. ¿Lo que tiene que hacer Frinky de Jong es bajarse el sueldo, joder? ¿Cómo ha hecho el capi Ter Stegen? ¿Eso es lo que tiene que hacer? Y no marear la perdiz y pelearse con los periodistas para desviar la atención. ¿Lo que tiene que hacer es bajarse el sueldo o a la calle en verano? ¿Que lleva cinco años de Jong sin tirar del carro? ¿Cojones? ¿Que cobra 30 millones limpios al año? ¡Basta ya de reíros en la cara de millones de aficionados del Barça, joder, en todo el mundo! ¡Me cago en la hostia! Hablaré de este tema en otros vídeos, no me quiero calentar. Vamos mejor, con la más que probable alineación, con bombazos incluidos. Pues bien, Ter Stegen en la portería, Jurskunde lateral derecho, pareja de centrales, Ronald Araujo acompañado, y aquí viene el primer bombazo, Nico Martínez, seguramente que el Chabacú Barcí no va a jugar mañana, ya que Xavi considera que Nico Martínez tiene más experiencia que él, y es lógico. Cancelo, lateral izquierdo. Christensen, segundo bombazo, va a volver a ser mañana con total seguridad. El pivote del equipo, centro del campo, Frinky de Jong, que tiene que bajarse el sueldo, acompañado de Ilka el Gundogan, Pedri, de media punta, también jugará, en algunos tramos del partido, la banda izquierda, Lamine Jamal, nuestro crack mundial, jugará en la banda derecha, y en punta, como no, estará el gran Robert Lewandowski. Pues bien, como estáis viendo, es un pedazo de alineación, un pedazo de equipo, que va a ser capaz mañana, de ganar a Napoli, en su campo, si Xavi, naturalmente, logra sacarle provecho. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios, para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por el partido de mañana, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo. ¡Vamos!